1, 2, 3, 4 disparos seguidos, con la intención de matar. Los policías rodeaban el lugar, que había sido tomado por tres delincuentes. Se preparaban para ingresar al local comercial. De pronto, otros cuatro balazos resuenan en el ambiente. Un sujeto sale corriendo y es reducido rápidamente por los agentes. Los policías, blandiendo sus armas, esperan el momento preciso para intervenir. De pronto, las alarmas se encienden, pues en el interior del spa, Jonathan Ayala Gutiérrez, uno de los delincuentes armados, buscaba fugar. Pasan algunos segundos y uno de los agentes pide la calma. El delincuente que amenazaba sus vidas fue abatido mientras que sus cómplices fueron capturados. Estas imágenes exclusivas nos muestran los momentos de tensión que se vivieron durante el fuego cruzado en el spa Luana de la cuadra 5 de la Avenida México, en Comas, durante la madrugada del jueves. Los ladrones estaban decididos a llevarse el botín o morir en el intento. Los sujetos ingresaron armados, redujeron al propietario y a la familia. En esas circunstancias ha intervenido el personal policial. Ha abatido a uno de los delincuentes que estaba armado. El otro se encuentra herido y al tercero que estaba en el interior del vehículo ha sido detenido. Lo ocurrido conmocionó a los residentes del spa y a los vecinos. Una de las víctimas contó que los sujetos retuvieron a sus familiares, entre ellos menores de edad. Todo estaba tirado en el piso. Después sonó balas. La policía continúa realizando las investigaciones correspondientes. Los vecinos señalaron que la zona es tierra de nadie.